En Medellín la accidentalidad en moto es preocupante, hasta el 12 de junio han muerto 49 personas y 7 acompañantes. La moto de cilindraje más bajo tiene mayor participación en accidentalidad. Digamos que las motos de cilindraje que más se accidentan son entre 110 y 135, esa es la mayor participación. De ahí le sigue de 135 a 155, está la de 0 a 110 y ya por último, los mayores a 155 con una participación muy pequeña. Cosmovisión Noticias consultó los sitios de mayor accidentalidad en motocicletas en Medellín. Los sitios de mayor accidentalidad vienen siendo la glorieta de la 10 con la avenida Guayabal, que es la glorieta de la terminal. Avenida El Ferrocarril tiene una participación increíble tanto en accidentalidad como en mortalidad para motociclistas. Va desde aquí desde La Alpujarra hasta La Minorista, la regional pues hacia la autopista. Y también la 65 a la altura de Castilla tiene una alta participación en mortalidad. La Secretaría de Movilidad está sensibilizando a los motociclistas con el fin de evitar los altos índices de accidentalidad. Hasta la fecha se han logrado sensibilizar 2.300 conductores. La Brecote es la cantidad de apociclistas con el final. Ah, está listo. Gracias.